Al reto Smartic, al reto matemático. Lo que pasa es que hoy le voy a pedir a José Ángel que plantee el reto pero que no lo resuelva. Así tenemos a la gente entretenida toda la tarde. Sí, sí, sí. Dándole vueltas ahí a cómo será. José Ángel Murcia, buenos días. Muy buenos días, Alcina. ¿Cómo estáis, Begoña? Hola, ¿qué tal? Yo además estoy muy esperanzado porque como has dicho que vas a cambiar de contexto ya lo de los trenes, lo vas a dejar un poquito aparcado. Sí. Yo lo celebro porque a mí lo del tren que sale a esta hora y el otro que sale de otro sitio me trae recuerdos de los problemas de la infancia, de los problemas que no era capaz de resolver. Pues no te lo vas a creer, Alcina. Yo sé que se lo había prometido y te aseguro que quería. Pero no, no, dice Begoña que no. Por favor, no. Pero, oye, es que haciendo mi sesión de Smartic ayer, yo creo que fue una señal, porque también hago la sesión como adulto, porque como lo hago, pues estoy ahí revisando. Me salió un reto de trenes y no podía ser casualidad. Así que el último, el último de hoy, por lo menos. Bueno. No es un mentiroso. Vale, pues. No es miedo. Vale, pues no pasa nada. Venga, otro problema de trenes de los que le gustan a Begoña. Exactamente. Mira, es que además el asunto es que los contextos no pueden ser escenarios, excusa, para pediros que sumáis o que dividáis. Hay que sacarles todo el provecho, explotarlos al límite. Y vamos a hacer hoy, además, proponiendo una pista que nos puede ayudar a hacer un esquema, ¿eh? Ah, un esquema como el que yo ayer hice un esquema con lo de la mosca que volaba y volvía y se iba y volvía desde el, ¿cómo era?, desde el parabrisas del tren hasta casi chocar con el otro parabrisas o creer que iba a chocar y entonces daba la vuelta. Y yo iba haciendo ahí todas las rayitas pa'lante, retras pa'lante, retras pa'lante. Sí. Pues no, esta vez no era buena estrategia, salvo que fueras John von Neumann. Bueno, era mejor tener la idea feliz de mirar el problema desde otra perspectiva. Pero bueno, vamos con el de hoy. Bueno, vale. Espero que al menos el problema sea con trenes de alta velocidad, por cambiar un poco el planteamiento. Bueno, bueno, velocidad, exactamente. Esa es justo la pregunta. Vamos a empezar por el principio. Un tren AVE de doble composición, ¿cuánto mide, Alsina, un tren normal? ¿Cuánto mide un tren normal? AVE, un tren AVE normal. 100 metros. ¿Qué día de la semana es hoy? Miércoles. Pues entonces... ¿Qué tiene que ver? ¿200 metros? ¿El día? Exactamente, 200 metros. Pues que te explique Alsina cómo lo ha hecho. ¿Por qué? 200 metros mide un AVE normal. ¿Por ser miércoles hoy? Por ser miércoles, sí, sí. Y si fuera jueves, pues también 200 metros, ¿verdad, Alsina? Exactamente, sí, porque siempre mide 200 metros, pero como has dicho que es de doble composición. Pues entonces me dirá 400, supongo. 400, exactamente. Esto además está sacado... Bueno, no son exactos exactos, pero el de nuestro problema sí, porque ya sabes que las realidades matemáticas son así. Volvamos. Tenemos un tren de alta velocidad y de 400 metros de largo que va a atravesar un túnel de 2,8 kilómetros de longitud. ¿Vale? Tarda 30 segundos exactos desde que el vagón de cola entra por completo en el túnel. Ya sabes que cuando entramos en el túnel se produce el efecto émbolo, la razón por la que se nos taponan los oídos en los túneles. El tren lleva tanta velocidad y empuja tanto aire que se comprime a la entrada en el túnel, rebota contra las paredes y aumenta la presión entre el tren y la pared del túnel, empujando las paredes del tren, aumentando la presión interior y se nos taponan los oídos. Bueno, me estoy derivando, ¿eh? Pues sí, para un momento, que me estoy volviendo loco, vuelve a empezar. Vale, vale. Y todo lo que no sea, es que tú juegas a despistarme a mí siempre. Sí, exacto. No, es que el maquinista se llama... Sí, mete mucha paja. Es que el maquinista se llama Alberto y yo me quedo ahí pensando por qué se llamará Alberto y ya me despisto. Entonces empieza de nuevo y solo lo fundamental para resolver el problema. Vale. Sí, en todo caso, también te digo que es importante que nuestros oyentes seleccionen lo importante. Por eso puede que sí, puede que no, les dé información que no necesitan o que no necesitan para resolver este reto. Pero bueno, está bien, oye, saber por qué se te taponan los oídos cuando entras en un tren, aunque sea con la imaginación en un túnel. Ya está distrayéndome con los datos que coloca ahí. Bueno, venga, vamos. A ver, sí. Un tren de 400 metros de largo atraviesa un túnel de 2,8 kilómetros de longitud. Tarda exactamente 30 segundos desde que el vagón decola. Bueno, en realidad la máquina tractora que lleva al final, que los trenes AVE en doble composición llevan cuatro máquinas tractoras. José Ángel, por favor, de verdad, vamos al problema. Es que estoy dejándome llevar por la imaginación. En realidad, ya está, ¿eh? Tarda 30 segundos desde que desaparece en el túnel y aparece la cabeza de la máquina por el extremo contrario del túnel. Un tren de 400 metros tarda 30 segundos en recorrer un túnel de 2,8 kilómetros desde que desaparece la cola hasta que aparece otra vez por el extremo contrario. Sí, sí, hasta que aparece la máquina contraria, que es la cabeza, no la cola, obviamente. Desde que desaparece, hasta que aparece la máquina por el extremo contrario, correcto. Claro. Vale, ¿y la pregunta cuál es? Pues la pregunta, si te he dado el espacio, vale, los 2,8 kilómetros, si tenemos el tiempo, que son 30 segundos, pues como en el chiste, si te piden espacio y tiempo, es que quieren calcular la velocidad. Ah, vale. ¿A qué velocidad va ese tren? Suponiendo que no varía, claro, que es constante. Vale, o sea, calcular la velocidad del enunciado, que haya quedado claro, y los oyentes que se animen y que digan, pues yo me lo sé esto, 609, 83, 10, 34, nota de voz, nota de audio, diciendo asunto, reto matemático, reto smarting, ¿vale? Eso es. Y la solución la damos mañana, ¿te parece bien, no? Me parece perfecto, y otro reto también mañana, que no será de trenes. Que no será de trenes. Por fin, qué gusto. Vete tú a saber, porque de aquí a mañana. La de coches, porque más o menos trenes coches es lo mismo, verás, la de coches. Bueno, si algún oyente no se ha quedado con el enunciado, luego en el, como colgamos el programa completo en la página web, lo puede volver a escuchar todas las veces que él quiera. Incluso puede saltarse la parte en la que José Ángel nos distrae con información que no es relevante para el problema. José Ángel, fuerte abrazo y hasta mañana. Otro para vosotros, hasta mañana. Hasta mañana.